Muchas gracias, presidenta. Señores diputados, muy buenos días. La CUP, cual perrito faldero de Esquerra Republicana, nos intenta imponer ahora un referéndum de autodeterminación de Cataluña, siguiendo la voz de su amo, el gobierno de Agaragunés, justificándose, además, con el informe que se ha realizado del Acord de Claradat. Bien, les ha salido la jugada mal porque les han dejado en la estacada y, en lugar de ser su perrito faldero, se han convertido en su chivo expiatorio. El informe, este al que hago referencia y su consiguiente moción, la suya de ustedes, es un cúmulo de despropósitos, que tiene dos intenciones sumamente repugnantes y antidemocráticas. Primera, exterminar la historia y la esencia de Cataluña, que siempre ha sido parte consustancial de España. Sí, porque Cataluña no es Nueva Caledonia, ni Kosovo, ni Crimea, ni Escocia, ni Quebec. Segunda, atentar contra el Estado de Derecho, vulnerando el orden actual jurídico, vulnerando la división de poderes y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Porque la vergonzosa traición del Partido Socialista, del PSC concretamente, cediendo a los chantajes de los separatistas, mediante la amnistía a delincuentes del golpe de 2017, a delincuentes también de las violencias de 2019, a cambio de que Sánchez se perpetúe un día más en el gobierno, en el poder, permite, alienta, anima a los separatistas a repetir los pasos hacia el precipicio, al menos hacia el borde del precipicio de 2017, que, como bien todos ustedes saben, acabaron en enfrentamiento civil y aniquilación de la libertad y del progreso de Cataluña. Vox ha pedido a la Mesa que no admita esta moción. Justifica esta moción un intento de romper la unidad nacional, incompatible esta cuestión con el orden jurídico. La Mesa nos lo ha rechazado, a sabiendas que es inconstitucional. La celebración de un referéndum de autonomía, perdón, de autodeterminación es inconstitucional y reiteradamente lo ha repetido el Tribunal Constitucional. Les advertimos, les advertimos a los proponentes de esta moción y también por su responsabilidad a la Mesa que llevaremos este asunto a los tribunales. Bien, el único final que tiene todo esto, esto de sus golpes a los que están acostumbrados, golpes de Estado, es que los responsables al final se sientan en el banquillo de los acusados y el pueblo español tiene que salir a llevar adelante una reacción en las calles. Por cierto, del grupo proponente no espero ninguna reconsideración porque la soberbia totalitaria y cerril de la CUP no tiene límites. Fíjense, si yo he presentado una enmienda por una serie de faltas gramaticales y ortográficas, un mal uso de las mayúsculas, un uso incorrecto de los pronombres relativos, del reflexivo, un mal uso de la tilde en el verbo ser y ustedes no han querido aceptar esa enmienda. Los grandes defensores, la CUP, los grandes defensores del catalán no la han aceptado. Y encima la señora Sabaté del Martes tiene la osadía de decir aquí, en el atril, que España lleva a cabo un proceso de sustitución lingüística, un ataque a la lengua. Pero si el ataque a la lengua catalana la hacen ustedes, maltratándola, cometiendo errores gramaticales y ortográficos. Dejen en paz ya nuestra lengua catalana. En 2017, el pueblo español reaccionó en las calles contra el golpe. El Estado, que parecía dormido, se vio arrastrado a actuar para frenar la independencia unilateral que nos arrebataba nuestros derechos y nuestras libertades como españoles que somos. Se encarceló a los responsables del golpe y se salvaguardó el Estado de Derecho. Cinco años después, el Partido Socialista ha acabado con casi todas las herramientas constitucionales que teníamos para frenar cualquier golpe antidemocrático. El Partido Socialista ha indultado a los responsables del golpe, cuando estos aseguraban que lo volverían a hacer. Ha rebajado la malversación, ha suprimido la sedición. El Partido Socialista, al restituir a los responsables del golpe de Estado, les ha legitimado a volver a hacerlo. Y ahora, encima, va a amnistiar a cientos de criminales que agredieron salvajemente a la policía y que hicieron arder en llamas las calles de Cataluña. Muchas gracias. Y, por favor, no maltraten nuestra ortografía y nuestra querida gramática catalana.